Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Jenshin Impact Y antes de continuar por esta isla, vamos a intentar rematar algo de Enkanomilla Lo primero, esto que era... Ah sí, ojito eh, ojito a esto, ojito a esto Porque quedaban, me sobraban dos llaves con patrón Y para colocarlas tenemos que venir aquí Creo que es el lugar donde está más escondido el tema de las llaves de patrón Así que bueno, vamos a ver si lo localizo Está por aquí Abajo del todo no está Pero... Está cerca, más cerca de abajo que de arriba Creo O sea, a ver, hay que tirarse Bueno no, creo que estaba aquí, justamente aquí O sea, no estaba tan abajo Vale, bien, ahí está Bueno, pues estas son las últimas que me faltaban Y tenemos un cofre sofisticado, bien bonito Vale, tenemos una etiqueta pendiente Que es esta, pero de momento la verdad es que no sé nada Vamos a venir aquí, porque aquí hay algo pendiente también Que nosotros ya vimos en vídeos Y bueno, hay que tirarse Creo que hasta abajo del todo hay que tirarse Y pues a partir de ahí Esperemos que pase Vale, justamente aquí No, 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 no ¿Dónde coño era? ¿Pasa abajo aún? A ver Eh... Hostia, que me he perdido, tío A ver, yo juraría que era aquí En la zona En una de estas zonas es la entrada Coño, donde habían dos antorchas Y a partir de ahí Claro, es que había un sitio donde teníamos que colocar tres cosas Tres objetos Y yo no lo veo ahora Tío, ¿y dónde era? Pero se supone que era aquí A lo mejor no, 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 obviamente Si no se ve nada es porque no es ahí, pero Algo falla, eh Si no es aquí, ¿dónde era, tío? Voy a estornudar, eh Lo siento mucho, de verdad Es que no puedo evitarlo O sea, son cosas que ocurren Y cuando ocurren Pues hay que estar pendiente ¿Dónde coño era, tío? ¿En serio, dónde era? ¿Aquí era? A ver si va a ser aquí Pero, a ver Es que tengo en la cabeza Lo tengo todo en la cabeza, tío Tío, de verdad No encuentro el lugar No lo encuentro, tío Y eso me revienta los cojones Porque yo en mi cabeza lo tengo, tío Y es que me da rabia no encontrarlo Pero mucha, eh Aquí no puede ser Porque aquí Es donde estaba el puzzle Para hacer los puzzles Aquí no es Es que de verdad En mi cabeza era allí A ver si va a ser por este lado No, en serio, tío Es que era por ahí Era una entradita pequeña Pero había como dos antorchas Y había guardianes de las ruinas Al lado, tío Tenemos que colocar Tres objetos Y seguro que con esos tres objetos Podemos conseguir La... ¿Cómo se llamaba? El objeto este de la misión La brida La brida No sé qué Aquí no es Pero la entrada es como esa Pero, tío En mi cabeza era allí, eh En mi cabeza era allí Os lo juro Que algo está fallando Y no sé qué es A ver si es que No sé, no sé De verdad que Me estoy estresando, tío No puede estar tan escondido algo Que más o menos Se supone que sé dónde es Pues no sé La verdad Estoy perdido, tío Es desag... Es agotador Es agotador Estar buscando algo Y no... Voy a dejarlo, eh Esta parte por hoy Si no lo encuentro en este vídeo Lo encontraré en el siguiente Ya por mis santos huevos Os lo digo Que lo encontraré Sí, porque es que no, no Ahora no es aquí Y yo juraría que era aquí, tío Y no hay nada más allí, ¿no? Tío, pero si yo creo que era Que es aquí, tío Es que no sé por qué Siento que es aquí Pero no está abierta No hay nada aquí De verdad No lo entiendo, tío Nada Ya en el siguiente vídeo Buscaremos eso ¿De acuerdo? Vamos a ignorar Porque estamos perdiendo el tiempo Como un capullo Porque el juego es un cerdo Asquerosín Y poco más Vamos a quitarnos de encima Las etiquetas que se puedan ¿De acuerdo? Pero eso está pendiente Hay algo ahí en Enkanomía Que sé lo que es Lo que ahora no sé dónde es Por lo visto Soy tonto A ver, por aquí hay un desafío Pendiente A ver, vamos a mirar Hay la dos Lo siento Explota 34 barriles Vale, sí Pero ¿dónde coño está el rompenabos? Invoca Bien Venga, vamos a explotarlos A ver A ver Pum 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 Esto es fácil, ¿eh? Con el rompenabos Esto es una chorrada Vale Vale, vale, vale Oye, aquí hay pescado Coño, un momento Un momento Hay que pillarlo No, no Esto lo quiero pillar yo ahora Vale Un momentín Que coja pescadito El tiempo Bueno Aguantará ahí Yo creo Vale Pero es que pescado Luego está muy cotizado Aquí Para conseguir pescado Hay que sufrir un poco Vale Vale, entonces Ahí dentro de la isla También hay Hay más pescadito Vamos a explotar El que falta Y se acabó Hostia, un cofre valioso Nada mal, ¿eh? Nada mal Sí señor Vale, voy a coger el pescado De ahí Y voy a hacer un Un vuelo Voy a volar Pero voy a coger el pescado A ver Pescadito Bonito Ven aquí Ay Entonces Descartamos esto Y vamos a Mirar Desde aquí Que por aquí Hay cositas también Fuera de grabación He estado cogiendo Páginas de Ibis Por cierto Por cierto Hay una misión Que por acercarme a una zona Me apareció una escena ¿De acuerdo? O sea Era de Creo que esta El destino de un guerrero O sea La escena del principio Y nada Dura cinco segundos Realmente Pero Aparece una escena De un samurái Acorralado Y ya está Y Bueno Pues eso Que apareció Automáticamente La tengo guardada Esa escena Ya grabada Supongo que Las mostraré Únicamente En el vídeo De la misión Porque tampoco Dura mucho Vale Un momento Bien Vale Pues ya está Este desafío Es una chorrada Mejor La verdad Hoy es día De ganar De ganar Hostia Hay un cofre De ganar Protogemas Con la exploración De esta isla Venga va Está empezando ya Se nota el fresquito Aunque cuando estéis viendo esto El fresquito ya habrá llegado Pero bueno De momento ahí está Asomándose Y eso me gusta Mucho además Guau Que rotura Que rotura Ven aquí cerdo Estás muy alto Tú eh No me gusta Este es tan alto Vale Vale bien Vale bien Vale 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 Pues ya está Quitamos este cofre Y seguimos Quitando cosas La zona del centro Es la La zona esa Donde hay una Intensidad Eléctrica Tremenda Ahí es donde también hay Cositas Pero muchas A ver Fuera Coño Hay todo este Que con su electricidad Me está tocando los cocones Y no me gusta Venga va Kokomi Que tú también eres fuerte Aunque el arma que tiene No me convence Pero bueno Es lo que hay De momento es lo que hay Algún día ya Cuando tengamos muchos personajes Podremos Empezar a tirar por armas Porque también es importante La verdad Vale perfecto Quitamos este cofre Voy a seguir Explorando Hay un bicho ahí Un bichín A ver este a donde nos lleva No hay que perderlo de vista Vale ahí arriba No la caguemos Que estos bichos ya sabéis Que son Muy fáciles de perder Vale se ha ido para allí A ver ahora De acuerdo Para allí Vale a ver bicho Vale ahí está Hostia es que este bicho A ver Vale ahí está No creo que quede mucho ya Para que nos deje el cofre Bien Bien Gracias guapete Me ha costado eh A ver Este bicho era Ese de ahí Vale aquí tenemos Roca a romper Más puzzle En zonas inferiores Eso creo que de momento No se va a poder hacer Pero bueno Ya se irá haciendo De momento vamos a buscar Los cofres que hay por aquí Porque también hay cositas Por ejemplo aquí dentro Hay algo Efectivamente Bueno 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 Eh Kokomi Joder Kokomi también revienta eh Reparte Que da gusto Eso que no tiene un arma Excesivamente Potente Potente eh Allá abajo hay algo Un agujerín Y si hay un agujerín Es por algo Vale cofre por dos O sea ahora hay otro cofre por aquí A ver si lo localizo Porque hemos encontrado este Quizás este debajo Un momento Porque se supone Que aquí Hay un cofre Aquí hay un cofre Voy a mirar eh En el agujero Ya que lo hemos encontrado Un momentito Hostias Esta zona Esta zona Hostia Me acuerdo que esta zona Hostia Pero no sabía que había un agujero Tío A lo mejor desde dentro Hay una puerta Para abrir Y llegar antes afuera Mira aquí está el cofre Supongo que es esta Al que me refiero Supongo que es esta Al que me refiero Tiene pinta Tiene pinta Si porque está a la misma altura Así que a ver Bueno tío Odio que se caiga De verdad Vale bien Hemos conseguido El cofre Así que vamos a cogerlo Y ahora vamos a mirar En la parte de aquí A ver Wait a moment A ver a ver A ver Venga va Vamos a mirar Vamos a ir con Kuda Porque esta zona Porque esta zona Está llena de cosas Ahí hay un brillo Hay muchos brillos Muchos brillos Eso se tiene que romper Supongo que eso es Pues no sé A ver que es La entrada Pero desde fuera Roca romper Ah vale Voy a quitar la etiqueta Vale Desde aquí también se puede entrar Perfecto Oye Está bien saberlo Y ahora Vamos a mirar Porque por aquí Hay cositas Percibe tormentas Vale a ver Investigar Dale De momento nada Hay un cofre abajo Me están señalando Habrá que mirar Ahora Es que abajo Hay muchas cosas Hay un puzzle Que yo recuerdo Que no era Muy fácil Hay latos Vale De donde voy a quitar Todos los brillos Que molestan Vale a ver Esto es para ir Hacia arriba Hostia Hay otra Mira una piedra Conductora Coño Nada mal Y esta la dejaremos Ahí ¿No? A lo mejor es un buen sitio Para dejarla La verdad es que no lo sé Vale Esto no se enciende Quieto Coño Hostia Diluc Eh Joder Sube Que este lugar es jodido Tío Déjate de tonterías Vale Aquí hay un enemigo Vamos a por él Ay Ese puzzle Yo lo recuerdo jodido De momento hay una piedra conductor Ahí arriba Con esa puerta Llegamos Vale Aquí hay enemigos A ver Vale A ver tú Cerdo mayor Vale Hay un cofre Este lo voy a coger Yo ahora He muerto Cerdo Y tú también Lo bueno de Kokomi Es que no necesita estar al lado del rival Sino que puede atacar a distancia Y sacar vida Perfectamente Vale Esto es un cofre Ajá Es este Así que fuera Mejor Y ahora Y ahora Seguir buscando Por aquí hay un cofre Tío ¿Dónde coño está? Eh No me jodas Tío Y esta puerta Hay un bicho ahí Esta puerta No se abre desde aquí Maldita Cerdis Vale Por aquí hay un brillo Que está en ese lado Bueno Todos los brillos Me los quiero quitar Sí, sí, sí Vale Entonces A ver Aquí hay algo interesante Coño Qué susto Percibe tormentas Creo que esto No sé si lo puedo No sé si pierdo O algo Es que hay un puzzle ahí Pero esto no creo que sea Para el puzzle Así que voy a quitar De encima Todo lo que hay Voy a limpiar un poco La zona Así Joder Diluc Eres tontísimo ¿A dónde le estás dando? Tío No me hagas enfadar Diluc Joder Esa puntería de culo Vale Fuera Aquí hay que hacer cosas Tío Vale Voy a ver si girando esta puerta Se puede acceder A otro sitio Eh También se puede acceder Ahí A otro sitio Porque No, no se puede O sea, sí Pero a lo mejor Falta Colocar la puerta Aquella ¿Y esto a dónde? Coño Estas puertas Son muy cerdas Eh Muy trolls A ver Joder Qué asco Me está dando De verdad Lo de las puertas Es asqueroso Tío A ver Puerta De los cojones Desde este lado A ver A dónde me lleva Tengo hasta curiosidad Vamos a esperar Vale O sea Esa puerta Me lleva a la otra puerta Cuando la giramos El tema es que Ahora mismo No se puede Interesante saber eso A ver Me gustaría Hoy adivinar esto Que los minutos Van pasando Tío Y no quiero perder el tiempo A ver Vale Esto sí que me lleva A algún sitio Joder Tío Sí Pero eso no se quita Todavía Tengo que quitarlo Con el granóculus Y el granóculus Es el que está En la parte de arriba A ver Bueno Poco a poco Yo creo que esto Si no lo hacemos hoy Estaremos cerca Hemos encontrado Una piedra conductora A lo mejor hay otra Pero no sé dónde Vale Voy a intentar subir Que por cierto Aquí ponía a girar Ah bueno Era la puerta Coño Ahora qué Ahora no se puede Ir para arriba Tío Hace un momento Podía ir hasta ahí Y ahora no se puede O qué Yo me cago en tu vida Tío En toda tu vida Colega Ahora no se puede Ir al otro sitio ¿Por qué? Puertas Y es lo mismo Que antes Es desesperante esto Os lo juro Que me está tocando Los cojones El juego se inventa Cosas tío A ver Si la has girado ¿Dónde estaba? Descarta esa De allí Esta también Me lleva para allí ¿No? O sea Nada de fuera ¿No? Que te lleva Al mismo sitio Gírala Gírala Y dime Que puedes subir Deja de chocarte Y métete Ahora no se puede Tío Menos mal Menos mal ¿Y esta puerta? ¿Qué coño hace aquí Una puerta? Ah vale Yo intuyo Entonces Vale 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 Yo creo que necesito El gran oculus Ese No Necesito Joder Joder Pero Algo falla A ver si es que A lo mejor Necesito Un momento A ver si Voy a probar una cosa Voy a probar A colocar la piedra Conductora Abajo A no ser Que necesite otra Allá hay otra La estoy viendo Creo que aquella La voy a necesitar Bueno Voy a intentar Una cosa Voy a probar algo Un momento Que por cierto Allí Hay algo también Es que es un puzzle Jodido Necesito Llegar corriendo Hasta allí No tío Deja de escalar Ahora No es momento Bien Vale Yo creo que Esto había que hacerlo Esto No puedo girar Esta puerta A ver si me dejan Colocar Es que allí Hay un puzzle También que hacer Se supone Que hay otro Lugar Que es aquel Que yo creo Que aquel También debe tener Una piedra conductora Pero me cago En todo Ahora se cae Porque ahora te caes Tío Joder de verdad Lo de este juego Y las putas puertas Es lamentable Media hora aquí Haciendo algo Porque el juego Ahora no quiere Detectar la puerta Tío Eso es increíble Madre mía A ver que se inventa El monigote De mierda Si tío Es desesperante Señores Yo intento Tío que Tires para allí Ahora no quiere Tío yo lo entiendo El chiste Tío de verdad Ahí tiene que haber algo Entonces Bueno de momento No lo sé Pero voy a intentar Por lo menos Quitar la barrera A ver si Funciona Mirad Hay otra piedra Vale Pues de momento La piedra Vamos a quitar La barrera Que ella Vuelta a salir A lo mejor Necesito conectar Algo para allá Claro es que allí Allí hay una Efectivamente Quizá esta También la necesite yo Un momento A ver Mucho brillo Mucho brillo Pero poco más A ver Esta piedra Yo ya la he colocado Ahí Yo creo que está Bien colocada Aquí está Porque esto También Debe formar parte Vale Es que ahora Falta Falta solo una A ver si Con el granóculus La ayuda del granóculus De aquí arriba A lo mejor Sirve para algo He escuchado Una puerta He escuchado Una puerta Y debe ser La de ahí abajo Sí, sí, sí Señores Yo creo que El puzzle este Está hecho Si no esta puerta No se habría abierto Wow Qué bonito ¿No? Podre mía Qué bonito Qué bonito Venga Bien Bien hecho Amigo Vale Otra puerta Oh ya está Oye Se supone que aquí hay un bicho Sí, sí Vale Primero Con cuidado Voy a quitar de encima Seis cofres abajo pone Buf Vale Voy a intentar Ir poco a poco Porque si hay seis Ahora hay cinco Si sabemos contar A ver este bicho ¿Dónde coño se ha metido, tío? A ver ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Qué ha traspasado la barrera? A tos Míralo Ahí está Hostia Que se ha puesto aquí encima Vale Y ahora Coño ¿A dónde se llega, tío? Pero, nene Sigue subiendo Joder Hay un puto Electroculus ahí Y el capullo No ha querido subir Madre mía Qué retraso Está tocando los cojones Ya Se supone que hay más cofres Aquí abajo Yo no he visto ni un, tío No puede ser ¿Y dónde coño estarán? La tos ¿Y dónde coño estarán? Porque, de verdad Ah, pero yo creo que me refiero a otra zona Ya sé a cuál Y no es esta O sea, aquí a lo mejor había un cofre Pero no era este Vale, voy a intentar otra vez coger el Electroculus, tío Voy a ver si hago el ritual Pero es que lo de este juego es lamentable a veces Vale, a ver Necesitamos este Electroculus Y a partir de aquí Rezarle a la vida Bueno, hay un Electroculus perdido Eh, muy alto Necesitamos llegar a esta zona interior Activar este mecanismo Y rápidamente Ir para arriba Pum Sin miedo, eh Sube, sube Sí, dale Eres un gilipollas De verdad Que asco de juego, tío Me está tocando los cojones, macho El puto Electroculus, tío Estoy pasando por el lado Y no lo coge Tío, es que no me lo puedo creer Que se puede ser tan gilipollas, tío En este juego Señores Vosotros estáis viendo lo que estoy viendo yo, ¿verdad? Pues ya está No hace falta que os diga nada Es asqueroso, tío Aquí tiene que haber algo Si hay una barrera es porque hay una entrada Es que 100%, vamos Bueno, voy a volver a hacer El ritual ya lo he hecho, eh Minuto 27 casi A ver qué se inventa el cerdaco este Venga, para arriba Para arriba, para arriba Venga Juego, guapetón Inventa algo Bueno, pues yo creo que va a ser el único de este vídeo Bueno, no sé Porque hay otro ahí Hay otro aquí Ay, la tos De verdad que me está cansando, sí Vale Hay puertas ahí ahora Que no sé si se podrán Pero vamos a intentar mirar esa barrera ahí Hay una barrera E por algo Hay una barrera aquí Por algo Vamos a intentar Por lo menos atravesarla A ver qué encontramos No, cállate Porque de verdad que eres muy tonto, tío Estoy metido en el otro lado Joder Joder, pero qué pasa Que no puedo subir Pero sube por aquí, coño No hay nada, ¿no? Quiero comprobarlo Pero es que este está jodido en joderme, tío A ver, aquí arriba No hay nada, tío O sea, es que hay algo ahí, eh Estoy viendo yo cositas dentro Aquí se tiene que entrar Pero no desde aquí Sino desde otro lado Pero macho ¿Qué haces, tío? Esos saltos de mierda Bueno, al menos ya tenemos este Para pillar a altura Más arriba que esto no hay A lo mejor sí, pero no es desde aquí Yo creo que desde aquí no se puede entrar A ver si esta puerta Ahora hace algo No Yo creo que estas puertas Se abrirán en algún otro momento Ahora mismo tiene pinta de que no Vale, pues de momento Voy a seguir buscando cositas En el minuto 26 Electroculus Que no se me olvide Uy, esos brillos de ahí Inquietantes Ya empieza a tener la tos tonta, eh Ya empieza a tener la tos tonta Leche con miel Es Una alterna Una opción Una opción Joder, tío A ver, aquí qué coño hay Un puzle Pero dónde coño está el puzle ¿Estar arriba? Puede ser, ¿no? Efectivamente Vale, aquí hay una piedra conductora Aquí hay otra Ahí hay otra Madre mía Pero cuántas hay Pero voy a matar a estos Fuera Pum, pum, pum Vale, gracias Aquí hay otra Ahí hay otra Me estás jodiendo la vida ¿Por qué hay tantas piedras conductoras, tío? Hemos encontrado, creo que tres Uf, para hacer este puzle A ver, esta quizá vaya aquí Luego Quizá esta vaya aquí Y yo intuyo que esta No Ahí No, tío Vale, esta Tiene que conectar Sí, pero algo falla aquí Porque es que me está tocando los cojones una Bueno, tenemos un gran oculus Yo no sé si puedo ayudar Pero Lo voy a intentar Esta Me está enganchando esta piedra A ver No puedo conectarme yo a esa No Esta solo tiene una conexión No sé ni cómo Pero acabamos de hacerlo Ya está Perfecto, oye, perfecto Bueno, hemos visto cómo Porque ha habido un momento en el que lo hemos podido ver Pero La verdad, de suerte De suerte Eso es lo que quería decir Vale, ahí hay un puzle O sea, un cofre Y por aquí tiene que haber otro Porque lo tengo marcado Vale, ahí está Ven aquí, guapetón Vamos a conocernos mejor A ver Ven ahí, kokomi Ven ahí, kokomi Madre mía Es que kokomi Era porque tiene este arma de caca Pero cuando tengo un arma potente Menuda kokomi voy a tener Más bonita Más fuerte Sube, kokomi Por favor Madre mía Encima cogiendo rábano Pero kokomi Pero kokomi A ver Eh Aquí falta el prigado este Vale Bueno, pues llevo 32 minutos Vamos bien, creo Puzzle De verdad Lo siento por la tos Pero No puedo evitarlo No se puede evitar Cuando te da, te da A mí me da Vale, y aquí Un puzle guapetón Sí, sí A ver Piñón Aquí tenemos Manzanas Uh Cangrejos Ahora, pues habrá que Mover Efectivamente Se mueve esa A la vez Vale, yo intuyo La de arriba se mueve Gracias a la de abajo Esta se mueve sola Por lo tanto Ahí Lo voy a dejar ahí Claro, yo voy a probar Un momento a Amber A ver si disparando A las de arriba Solo se mueve a las de arriba Y para eso necesitamos A alguien con arco A ver, Amber Te necesito Pues ya está Ya está, tío Menos mal Que hemos cogido a Amber Porque si no Podemos estar aquí 20 años Así que fuera Regresa, Kokomi Tú sin miedo, eh Vale, entonces Este puzle lo quito Vamos a mirar Primer enemigo Vale, aquí hay algo Hay un enemigo que derrotar Para que Aparezca un cofre Interesante A ver dónde está Vale, lleve un cofre Tiene que estar por aquí El enemigo, ¿no? Vale, debe ser esto Estos son muy pesados Tío, estos duran mucho Bueno, me dejas cambiar Agafongli O es ilegal Venga, coño Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver Vale, ¿veis? Bien Ahí está El bonito El cofre Cien bonitas Vale Primer enemigo Fuera Aquí Cofre Cofre Y desafío Vamos a ir a por aquellos Ahí veo ya El otro cofre Perfecto, perfecto, perfecto Joder, vaya día De exploración Más bonito Ven aquí Guapo Te doy una lección O las que quieras Vale, fuera Maltas tú Bien Vale, un cofre menos No vamos mal, ¿eh? Ahí Insignias Bien Vale, un cofre más Vamos a seguir A ver Aquí que hay nada A ver Ahí tenemos más etiquetas Joder, señores Esto es una maldita pasada La penúltima isla Ya de Nazuma, ¿eh? Yo creo que vamos a buen ritmo O sea, aquí el tema es Este lugar Sí, me acuerdo Hay un puzzle aquí que hacer Y ahí dentro De este barquito De cositas Aquí hay un puzzle Que me acuerdo yo Había que leer Notas deterioradas Las riquezas Yacen en el punto En el que coinciden La espada y el arpón Muy fácil La espada y el arpón ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo Vemos aquí que tenemos Vale Dos arpones Aquí hay una espada Y un arpón Vale, esta espada Ya coincide con ese arpón Este arpón Debe coincidir Con la espada de aquí Y ahora El arpón Aquel Debe coincidir Con esta espada Si hay dos espadas Pues nada Una para allá Y la otra aquí Y muy fácil Esto era Excesivamente fácil La verdad Esto no creo ni que lo hagan Un vídeo aparte Una chorrada Vale El cofre de arriba Vale Uno arriba El bicho de abajo Lo voy a quitar también Porque ya lo habíamos Lo del silly Yo creo que no es abajo Sino O sea, yo me refiero Al bicho de abajo Creo que al que hemos visto antes Es que no veo nada Tío Veo el programa de grabación Silly Que yo tenía puesto abajo Vale La tos Vale, entonces Ahora se ha abierto la puerta Eh... Lo que no sabes Donde está la entrada Puede que sea de aquí abajo Vale, hay un cofre ahí Tía, un momento Bueno, pues ya que estamos Vamos a... Ya está, vaya, ya está Ya está Acabó Creo que tengo un logro por ahí Pendiente Un momento Que me acabo de acordar Un logrito Al enemigo ni agua ¿Sí? Correcto Era eso Del hidrostasis Hidro Ahí Vale, entonces quitamos Esto va a intentar Hacer este desafío Así que lo tenemos aquí Y a lo mejor necesitamos La puerta esa Ahora veremos Voy a derrotar a los enemigos En primer lugar Y aquí tenemos algo también Vale, una chorrada Bien Uno menos El otro Venga, que te doy una calurosa bienvenida No te puedes quejar Bien Fuera Vale, entonces Vamos a ver, eh Cómo funciona esto Coño Bueno, pues voy a seguir Al bichote este También Bueno, no sé si lo voy a poder seguir Porque se ha quedado ahí ¿Cómo coño Llego yo ahí? Pero, tío Que hay arriba ¿Cómo hago yo eso? Vale, tío Este desafío Va a ser un cerdo Yo lo estoy viendo, tío Ese desafío No sé cómo hacerlo, tío No sé No sé No sé Y el bicho se ha quedado Perdido, ¿no? Va, coño Diluc A ver, aquí falla algo Hostia, es que claro Y el bicho He perdido al bicho O a lo mejor El bicho ese es el que nos va a ayudar a Pero, ¿dónde está el bicho, tío? He perdido al bicho, tío Ah, a lo mejor el bicho solo aparece Espérate Que me está sacando vida esa gilipollada Entonces, el bicho solo aparece Uh, eso es porque hay que hacer algo más aquí Yo creo que necesito un Geoculus El tema es ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo llego yo arriba, tío? No sé, eh No tengo ni idea, tío Hay un Geoculus Necesito algo Un Granoculus de esos Quería decir Granoculus No Geoculus Pero no sé dónde está Aquí hay uno Pero no creo que sea este No da tiempo, tío Faltan segundos A ver, asqueroso Me te ayudo Bien Bien, fuera Bien Vale, muerto El tonto este muertísimo Voy a seguir quitándome de encima entonces A ver, primero vamos a ver este Electrograno Hasta dónde nos lleva A ver si nos ayuda Espera, voy a coger esto Las cajitas Que bueno, no sirven para tanto Pero algo hace Vale Falta colocar Una Estoy seguro, tío Voy a esperar a que se me quite de encima la Sí, estas dos ya que no se muevan de aquí Eso es lo importante Voy a esperar a que desaparezca eso que tenemos a la derecha Ese bichito morado Pequeñito, ¿de acuerdo? Cuando eso desaparezca Vale Tiene que haber otra más Un momentito Tiene que haber Una Flecha más Tiene que haber una flecha más ¿No? Vale Va a mirar este cofre Ya que estoy Pero Aquí falla algo Aquí falla algo Y no me gusta La verdad Quiero comprenderlo Quiero comprenderlo Juego Vale, llevo 41 minutos Tío, espero que me dé tiempo a Es que tengo ahora muchos cabos sueltos Muchos frentes abiertos Creo que no Bueno, ahora tengo a Kokomi Así que la barra de fuego ya no me preocupa Cerdo ¿Qué coño te crees? Vista mona Te muestro a quien manda Kokomi Gracias Vale Perfecto Quitamos de encima Este cofre también Y la hoja esa afuera Venga Y esto también Vale Se supone que ahí ¿Qué tengo puesto yo aquí? Cofre Ah, ya Hay tres picas O sea, tres como barreras Yo intuyo que Hay que dejar bichos ahí Vale No te mueres, joder Estás en el agua, coño ¿Qué más quieres? Estás tocando los cojones De una forma Insana, tío No se puede pelear aquí, eh Estoy harto de este lugar, tío Puto agua de mierda A ver Muérete, joder ¿Ahora qué? Pintamonas ¿Qué coño haces ahí? Venga, dame el objeto, va Gracias Uf Nada mal A ver Ahora el puzzle ese que No tengo yo apuntado esto Es curioso esto Es un poco raro, tío O sea, ya los tenemos puestos Mirándose fijamente Pero No ha cambiado nada Que yo sepa ¿No? No ha cambiado nada, tío No entiendo, la verdad A ver, la entrada de aquí ¿Dónde coño está? Porque al final Tampoco la he encontrado Tiene que haber una entrada Quizá Con el gran oculus Ahí dentro Amigo Vale Bueno, vamos a intentar revisar esta parte de aquí Va, tío No, no He encendido algo sin querer ¿De dónde voy a centrarme en...? Es que he encendido eso sin querer ¿No? Vale, vale Que se apague, sí ¿De dónde voy a coger todos los brillos que haya? Hay un silly, perfecto Es el que tenemos apuntado Supongo yo que estos enemigos, ¿qué? ¿Qué aportan? No sé Pero han aparecido ahí de repente Vale, fuera A ver si hoy intentamos completar esto Por lo menos conseguirlo Vale, ahí está ¿Eso era una página de ibis? Eso creo que era una página de ibis Y no ha salido a la izquierda Yo por si acaso ahora voy a hacer el ritual Porque creo que era una página de ibis No estoy seguro, ¿de acuerdo? Eso ya se verá Pero no estoy seguro Creo que no Bueno, yo por si acaso hago un ritual No estoy seguro de esto, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una página de ibis Dentro del barquito Es que me ha aparecido verla Pero es que a la izquierda no ha aparecido nada Entonces yo de momento lo dejo en duda Cuando haga el vídeo, ¿de acuerdo? Cuando haga el vídeo de los... De las páginas de ibis Saldremos de dudas Porque ahora mismo me acabo de quedar Descolocado No puedo meterla aquí ahora Tío, en serio tengo que estar saliendo Para coger un puñetero granóculos, tío Me estás jodiendo la vida Hay un electroclus ahí Es el segundo del vídeo Ni siquiera lo había visto Que estaba aquí Voy a hacer el ritual Bueno, aquí debajo del... O sea, dentro del barco Tenemos un electroclus perdido ¿De acuerdo? Así que lo cogemos Y ya es nuestro Vale, el segundo del vídeo Minuto veo 46 El primero en el 26, 27 Y el otro en el 46 A ver Eh... No se supone... Por aquí tiene que haber un granóculos este Hostia, odio tener que estar haciendo esto La verdad Os lo digo Vale Quítame la barrera Pero del todo, coño Vale, hemos encontrado una llave oxidada Nada mal En un cofre Así que voy a quitar un cofre Y el Silly de momento no lo quito Pero lo voy a quitar pronto Abrimos esta puerta Seguimos con el Silly A ver El granóculos ya ha desaparecido A ver Hemos encontrado una llave Pero yo no sé si es para todas las puertas O solo para unas pocas Vale, es para esta Vale, aquí hay que hacer el puzzle De lo mismo de antes Juntar La espada con La espada con Los timones Perfecto, ¿veis? Esto es muy fácil Porque ya la pista nos la dieron antes O sea, no hay ningún misterio en eso, eh Ni uno Por lo tanto Tres cofres Y el Silly lo voy a quitar ya La verdad O sea, que de un todo abajo Quedan tres cofres Vale, a ver Ahora se baja A ver a dónde nos lleva Hostia, chaval Se ha metido por aquí Yo intuyo que aquí Habrá que hacer algo Este puzzle de aquí ¿Cómo coño sello El orden? O sea, ¿dónde está la pista Para entenderlo? Esa es la cuestión Notas deterioradas Hostia, vale ¿Qué se muestra cuando se activan Sellos similares? Vale, creo que ya sé A qué se refiere Acabo de caer Sí, sí O sea, eso para mí Ha sido suficiente Vale, aquí hay un dibujo, ¿no? Vamos a intentar recordar Los dibujos Vale Ese es como una especie De gancho Vale Este Y este Son el mismo ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer Es jugar al Como al juego aquel Vale, este es el gancho Coño El gancho Y este supongo yo Que irá aquí Vale Ahora Ahora tiene más sentido Esto Vale Entonces Hay que juntar Las parejas O sea, hay que abrirlas Al mismo tiempo ¿De acuerdo? Vale Sigamos bajando A ver dónde estaba ahora La bajada Creo que es por ahí Me encantan Este tipo de cosas Este tipo de puzzles Tan bonitos A ver Este sí ¿De dónde nos quiere llevar aquí? Falta una llave Otra más No sé si es oxidada Me da igual Como se llame Pero Hace falta una llave Punto Vale Vale, entonces Por aquí Vamos a seguir quitando De encima todo esto Pum, 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 pum Los brillos Que molestan Vale Entonces Joder Qué pesadilla A ver si me dejáis ya en paz Venga Gracias A ver Vamos a mirar Esto es La T Esto es El gancho Vale Aquí está el gancho Esto va aquí Uh, cuidado Ah, vale Se mantienen ya las que hemos acertado Vale Esta va aquí La T Y ahora el gancho Allí Nada mal, eh Señores Nada mal Absolutamente Nada mal Eh, cuidado Que desde aquí también se puede llegar a la zona que hemos Estado antes Quizá ahora descubramos algo más Solo falta un cofre Qué fuerte, ¿no? Y el sili estará por ahí Supongo que es el cofre del sili Pero el sili ahora lo he perdido, tío ¿Dónde coño estaba? ¿Dónde coño se había ido el sili, tío? ¿No era por ahí? Ah, sí Necesitamos una llave Llave completa Ahí dentro está el cofre que nos falta Del sili O sea, el sili Está por ahí Ahora el tema es Esto se ha abierto Porque quizá ahora las puertas de aquí ¿Se puede interactuar con las puertas ahora? Bueno, vamos a probarlo, eh Al menos ya podemos entrar Ahí Desde aquí Que era algo que no podíamos hacer A ver, vamos a ver Porque aquí hay cosas que trabajar Tío, pero esto Me da rabia que vuelva a aparecer, tío Que no aparezca más, coño No se pueden mover, tío Las puertas Ah, creo que ya sé Por qué puedo cubrir esto Quizá, eh Quizá tengamos la obligación De mover Esta primero Amigo Vale, ahora Atentos a esto Vale, 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 vale Pero Vale, muy bien O sea, la puerta Ya sé cómo se activa El tema es ¿Pero qué haces? Joder, qué tonto eres, tío O sea, el tema es Esto es simplemente para volver aquí O sea, de verdad ¿El objetivo cuál es? Voy a girarla A ver si ocurre algo, tío Joder Se cae siempre a medio ¡Que no, coño! No puedo girarla, tío Hay algo que a mí no me cuadra En todo esto A lo mejor tengo que Colocarlas todas bien La verdad No sé qué coño hay que hacer, eh A ver Ahora esta Esto realmente Es que, claro Yo no las puedo girar Aquí hay que hacer algo Y ahora mismo No sé qué coño es Así que Como no tengo ganas Yo ahora de pensar Lo vamos a dejar ¿De acuerdo? Vamos a intentar Mirar Esas etiquetas Que hay por ahí Y esto del barco De momento que se queda ahí Hemos cogido dos Electroculus En el 26 Y en el 45 O algo así Coño, un bicho Vale, ahí arriba ¿Dónde vamos a seguir al bicho? No lo perdamos de vista Por favor Vale, este bicho Es un poco molesto Porque está Se mete en lugares elevados Que son un poco pesados Vale Bueno, mientras No lo perdamos de vista Puede hacer todos los zigzags Que quiera Vale Vale, de momento Bien Lo tengo ubicado Ubicadito Vale, ahora se va A meter ahí arriba Lo intuía Vale, bien Bien, bien A ver a dónde Nos lleva este cerdo Voy a poner esto De zombie Porque si no Me caigo seguro Vale Hostia, los bichos Vale, hay un desafío Ahora voy a quitar La etiqueta del bicho A ver si la encuentro Vale, quizá este bicho Nos sirva para el desafío A lo mejor No se descarta No se, de momento Voy a seguir al bicho Ya miraremos el desafío Pero es que este bicho No se Nos quiere hacer un tour Por toda la isla O que Ahí arriba Efectivamente Ahí arriba Vale, vamos a ver Cómo llego yo ahí ahora Pues menos para que tenemos A Zhongli Porque es que si no Este bicho Sería excesivamente pesado Vale, bien El guardián de no sé qué De mis huevos Supongo A ver El bicho era Creo que este Sí, porque yo Otro bicho cerca No tengo Por lo tanto Sí, debe ser ese A ver el logro Un momentito Supongo que es por seguir Silis eléctricos Este con este Y cuál va con cuál Y esto La verdad Yo ya no sé Supongo que es el puzzle ese De antes Y esto Persiega ocho Silis Vale, vale Vale, pues vamos a continuar A ver Aquí qué coño hay Un desafío Vale, es el desafío De antes creo Vamos a intentar Hacerlo Llevo ya 56 minutos Que yo sepa Dos Electroculus Y la supuesta Página de Ibis La verdad Tengo supuesta Porque tengo tres De la De la De la ronda Tres Tengo tres Entonces lo comprobaré yo Grabando Vale Son cuatro barriles A explotar Joder Amber Te necesito A ver Rápidamente Sí Lo que tú digas Bien Fácil Demasiado Vale, este desafío era una caricia a los huevos Creo que voy a estornudar otra vez Señores Día de estornudos Voy a ir para ese desafío de allí No voy a quitar a Amber Por si acaso Pero voy a estornudar Os aviso De verdad Pido disculpas Pero son cosas que Forman parte del ser humano Ya os lo he dicho Muchas veces No se puede a veces evitar O sea Mutar el micrófono lo puedo hacer Pero prefiero apartarlo Se acabó Ya no me avisan los estornudos Lo hacen y pum O sea No, hostia No, este es el desafío Imposible para mí Vale, entonces Aquí se supone que hay un cofre A ver si lo encuentro Porque está por ahí En mitad de nada ¿Dónde coño está? A ver si es que hay una etiqueta Que no he quitado Porque yo ese cofre No lo veo Supongo que Ah, porque aquí había Tenía puesto cofre por dos Quizá era un cofre de abajo De la zona de abajo Tiene pinta Tiene pinta de que puede ser Un cofre Inferior Y a lo mejor ya lo he cogido No lo sé Bueno, vamos a mirar por ahí Que hay dos etiquetas Por aquí veo un puzzle Y ahí veo un cofre Vale, pues vamos a quitarnos De encima estas dos etiquetas Y bueno, pues bien Esta isla está Cogiendo color Poco a poco Y eso me gusta No hemos hecho misiones hoy Que yo sepa Que yo sepa No me suena Para nada Solo tengo la misión Esa de la escena Que apareció automáticamente Pero no hemos hecho nada Lo de las caracolas extrañas No lo he hecho Tío Lo podría hacer Antes de despedirme A ver Vale, coge este cofre Gracias Voy a intentar hacer el puzzle Veo por ahí Y así ya Me quito de encima Dos etiquetas más Va a matar a este pringado No sé qué hace aquí Vale, fuera Gracias A ver La del medio no se mueve Curioso detalle A la del medio Está mirando para ahí Justo como eso Ah, este cofre Demasiado fácil Este puzzle Demasiada chorrada A ver No, no Escales No me hagas enfadar Vale, por ahí arriba Tenía también alguna etiqueta Un poco ya perdida Un mirador Hostia, chaval Pues lo voy a coger ¿Qué hace un mirador ahí? ¿Qué hace un mirador ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale Uf, cuidado que Que me muero Voy a morir No, menos mal Madre mía Vale, pues voy a hacer el ritual Supongo que Enfocará a esa isla No lo sé Vale, aquí tenemos un mirador Cuidadito Cuidadito Buah Qué tremendo Qué bonito Por Dios Vale Voy a mirar En el archivo A ver a qué mirador ¿Cuál es? ¿Qué número es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Es el número 13, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale Pues un mirador cerca del final O sea, el tercer coleccionable del vídeo De momento la página de Ibis La dejamos en duda Vale, voy a coger el cofre aquel Ya que estoy por aquí Vale More Gracias Madre mía Qué palizas Qué roturas Qué bonito Vale, a ver Este cofre Fuera Voy a intentar coger Este de aquí Y lo voy a dejar ya Sí, sí, sí Lo voy a dejar ya Minuto 26 Minuto 45 Y al final del vídeo Dos electrocolos Un mirador Y la supuesta página de Ibis Que realmente no sé Vale Gracias Hostia, esto es un puzzle A ver cómo coño lo hacemos Primero quiero quitarme Encima este Que se pone un escudo Y me jode un poquito Gracias cerdo por morir Eres muy amable Venga, vamos Zongli Revientale Eh, un cofre Vale No lo tenía apuntado yo Se supone que es por El primer enemigo Al derrotar Te aparece un cofre Pues mira tú Qué bien Vale, ¿y aquí qué? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, enciende la mierda esta No te subas Joder Diluc Aquí hay que hacer algo, eh Pero no sé Qué coño es No lo capto, eh No lo capto Quizá no podamos hacer nada Ah, no Es que está esto aquí Ah O sea, era esta chorrada Me estás jodiendo la vida, eh Era eso, tío Vale, pues quitamos de encima ya este puzzle Cofre Bueno Hemos cogido dos cofres ahí Ahí hay otro cofre, eh Un momentito Quiero quitármelo de encima A ver si lo veo Vale No es que haya un cofre Es que es la zona aquella Maldita, tío Ahí hay un desafío Que no sé cómo se hace Pero bueno, ya veremos De momento, bueno Quedan muchas cosas por revisar En la otra parte de la isla Yo lo dejo en la estatua de los siete Pero yo creo que por hoy Un avance Bastante positivo Y bueno Así que yo Pues voy a despedirme Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima